Tras los entredichos mediáticos protagonizados por algunos miembros de la Municipalidad de Villa María y los Presidentes y Vice de la Cooperativa de Agua 15 de Mayo, desde C20 buscamos intensamente la palabra de algún funcionario municipal a los efectos de allanar algunas dudas. Sin embargo, no lo conseguimos. El clima estival y las distintas reuniones que llevan adelante los funcionarios en forma permanente hicieron que nuestros televidentes se queden sin una de las versiones. Pero debemos tener en cuenta que para los próximos días se pronostican temperaturas elevadas llegando a los 39 grados el día jueves. Normalmente, después de esas temperaturas aparecen las lluvias, generalmente intensos chaparrones que descargan mucha agua en poco tiempo. Así que a prepararse para presenciar ríos urbanos.